Jóvenes, yo quiero que pongan mucha, mucha atención a los conceptos básicos que vamos a discutir ahora antes de pasar a los casos clínicos para que ustedes, por lo menos cuando estén ya escuchando palabras claves como por ejemplo, una caída a nivel del hombro, una caída en hiperextensión de la mano, en flexión de la mano esto hay que tenerlo bien claro a la hora de diagnosticar una lesión ya sea ósea, vascular o nerviosa vamos a ver qué es lo que tenemos acá para luego pasar a los casos clínicos inmediatamente ya usted conoce estos conceptos básicos que vamos a mencionar ahora cuando pasemos a los casos clínicos ya usted tiene una idea más o menos de qué es lo que va a diagnosticar así que espero que disfruten de este contenido y puedan entender los conceptos básicos que tenemos en esta parte aquí tenemos un concepto básico sumamente importantísimo y es la famosa fractura del boxeador la fractura del boxeador es lo que se da principalmente cuando una persona golpea a otra con el puño cerrado o también cuando esa persona golpea a una pared esto se da debido a que el trauma o el impacto va a sufrir principalmente el quinto metacarpiano toda esa fuerza, esa energía va dirigida especialmente al quinto dedo aquí tenemos que podemos definirla como una pérdida de continuidad aquí le puse de manera llana una ruptura y recuerden que una fractura es una pérdida de continuidad ósea vamos a usarlo así ese término se da principalmente por una pérdida de continuidad ósea a nivel del quinto hueso metacarpiano de la mano cerca de los nudillos aquí vamos a tener los metacarpianos miren estos son los metacarpianos acá en la radiografía podemos evidenciar los metacarpianos que son cinco primero segundo tercero cuarto y quinto nos estamos orientando esa es una radiografía de la mano derecha ya más adelante vamos a hablar específicamente de técnicas radiológicas y diremos si esa es una radiografía oblicua una AP una lateral y así para que puedan entender mejor los conceptos que utilizaremos mientras tanto confórmense de que eso es una radiografía de la mano derecha ya ustedes saben el paciente presenta los síntomas que incluyen un dolor y una deformidad o depresión a nivel del nudillo y para usted diagnosticar esos pacientes usted le debe de realizar una radiografía y con la historia clínica lo primero ya usted puede más o menos tener diagnóstico certero de que acá en la radiografía vamos a evidenciar una fractura a nivel del quinto metacarpiano también puede ocurrir a nivel del cuarto metacarpiano y se siga llamando igual fractura del boxeador tengan eso pendiente pasamos a otro concepto básico también de fractura y es una fractura de smith la fractura de smith es principalmente una fractura en forma de pala de jardinero acá tenemos que la fractura de goirant smith o fractura de smith se conoce muy bien como fractura de smith o fractura de colex invertida la fractura de colex invertida o fractura en pala de jardinero es la famosa fractura de smith es una fractura del extremo distal del radio con desplazamiento palmar y una angulación palmar aquí vemos la fractura de smith es esta que vemos acá la número 2 la número 1 es una fractura de colex la fractura de colex es en extensión y la fractura de smith es una fractura que se da con la mano en flexión mira acá el impacto sufrido es a nivel de la mano específicamente en el dorso de la mano y el paciente va a tener fractura en el extremo distal del radio esa es la famosa fractura de smith esta que vemos acá es la fractura de colex esta se da principalmente cuando el paciente cae con la mano en extensión vamos a ver eso más adelante está causada de forma opuesta que sucede como mencionamos en la fractura de colex por un traumatismo que se ejerce en el impacto sobre el extremo distal y dorsal del antebrazo o por caída de la muñeca en flexión que es lo que vamos a ver acá lo que mencionamos fractura de smith tengan cuenta con esa fractura también llamada fractura en pala de jardinero o fractura de colex invertida aquí tenemos la famosa fractura de colex fractura de colex o fractura en tenedor esa fractura de colex o fractura en tenedor es una fractura distal específicamente a nivel del radio también y la fractura se reconoce clínicamente por una deformidad en el dorso de la mano el dorso de la mano va a estar como así de esta manera y el paciente va a tener esto como si fuera un tenedor por eso lo conocen así fractura en tenedor o fractura de colex para una discusión más detallada vamos a ver la fractura a nivel del radio miren acá aquí tenemos que esto es radio y este es el extremo distal del radio y ahí vemos esa pérdida de continuidad ósea eso es a lo que nos referimos con fractura de colex colex o fractura en tenedor tenemos también otros conceptos muy importantes que puede ocurrir tanto en el cúbito como en el radio y ahí hablamos de dos conceptos básicos muy importantes la fractura dislocación de montegia fractura dislocación de montegia acá anoten eso por ahí y la fractura a luz acción de galeasis fractura a luz acción de galeasis en que consiste una de otra vamos a ver la fractura dislocación de montegia esto es una fractura en el tercio proximal del cúbito recuerden tercio proximal del cúbito acá vamos a ver que la porción superior del cúbito se va a ver fracturada hay una fractura en el tercio proximal del cúbito y también vamos a tener una dislocación de la cabeza del radio miren eso es la cabeza del radio pero en esta transparencia se ve que el radio se va a ver luxado hay una luz acción de la cabeza del radio y fractura del extremo proximal del cúbito a eso es lo que se denomina fractura con dislocación de montegia en la fractura de galeasis miren acá fractura a luz acción de galeasis galeasis consiste en una fractura de la diáfisis del radio miren acá acá es el hueso opuesto el radio se ve fracturado a nivel de la diáfisis y tenemos también acá una luz acción distal del cúbito una luz acción distal del cúbito es decir, se ven separados el cúbito y el radio eso es fractura con luz acción de galeasis así que ya saben conceptos sumamente importantes eso se ve muy frecuente a nivel de traumatología y ortopedia ya luego cuando ustedes estén rotando por esos hospitales hospitales traumatológicos van a ver muy frecuente estas lesiones acá tenemos también a nivel de los huesos del carpo fracturas frecuentes en los huesos del carpo también pueden haber luz acciones de las luz acciones recuerden que una luz acción es cuando el hueso se sale de su lugar de articulación la más común es la luz acción del semilunar el hueso semilunar este tiende a luzarse y es el más común pero cuando hablamos de fractura las fracturas más comunes pueden ocurrir específicamente a nivel del escafoides anoten eso por ahí el escafoide es el principal hueso del carpo que tiende a fracturarse acá tenemos suele ser el resultado de una hiperextensión de la muñeca cuando usted hiperextiende la muñeca en general durante una caída sobre la mano hiperextendida esto puede ser una fractura de cólex si no hay fractura de cólex puede ser una fractura a nivel del hueso escafoides una de las dos así que ya ustedes saben con respecto a esto esta fractura puede alterar el suministro de sangre al escafoide proximal por lo tanto la osteonecrosis es una complicación común a veces incapacitante miren acá este es el hueso escafoide recuerden que el hueso escafoide pertenece a la primera hilera de los huesos del carpo tenemos acá los huesos del carpo primera hilera o hilera proximal y acá la segunda hilera o hilera distal esta hilera proximal ahí tenemos el hueso escafoide el semilunar el piramidal y el pisiforme acá tenemos los de la segunda hilera que son trapecio trapezoide ese que se ve ahí hueso grande y ganchoso esos son los huesos de la segunda hilera trapecio trapezoide hueso grande y ganchoso recuerden esa y la mnemotecnia que mencionamos ese pipí es tan grande y tan ganchoso escafoide semilunar piramidal y pisiforme trapecio trapezoide hueso grande y ganchoso esos son los huesos del carpo ocho huesos conforman huesos del carpo y son huesos cortos así que ya saben se articulan superiormente con el radio los dos únicos que se articulan con el radio son el escafoide y el semilunar con el cúbito no se articulan ninguno ya distalmente se van a articular con los metacarpos así que ya saben para formar la articulación carpometacarpiana acá tenemos fractura y lesiones nerviosas la complicación neurológica más frecuente de la fractura de la diáfisis humeral acá tenemos que la fractura humeral es frecuente también en jóvenes especialmente a nivel de la diáfisis y la lesión más común es una lesión a nivel del nervio radial bien acá tenemos que el nervio radial recuerden que el nervio radial pasa posteriormente a la diáfisis del húmero entre el basto lateral y el basto medial del tríceps brachial y cuando hay fractura a nivel de la diáfisis ese nervio radial se puede lesionar recuerden la lesión del nervio radial a nivel de la mano que se denomina mano en péndulo o mano caída recuerden eso señores las lesiones vasculares son muy poco frecuentes pero ahí a ese nivel se puede también lesionar la arteria brachial profunda cuando hay fractura a nivel de la diáfisis del húmero recuerden que el nervio radial discurre junto con la arteria brachial profunda que es la rama más importante de la arteria brachial es una rama colateral de la arteria brachial o arteria humeral tenemos acá fracturas proximales fracturas proximales a nivel del húmero acá tenemos la porción proximal del húmero esto corresponde acá a la cintura escapular y esto es el húmero el húmero lo más común que se fracture a nivel del húmero en su porción proximal es el cuello a nivel del cuello una fractura cuello quirúrgico y eso ocurre con mayor frecuencia en los pacientes ancianos por encima de 60 años tienden a sufrir fracturas por degeneración ósea acá tenemos que el extremo superior del húmero se le conoce como epífisis proximal y en una región que se fractura con poca frecuencia y cuando ocurre especialmente en personas mayores de 60 años acuérdense que esas personas pueden tener problemas degenerativos a nivel óseo y por eso es que tienden a fracturarse el húmero se pone más débil a medida que avanza con la edad cuando hay una fractura a nivel del cuello quirúrgico recuerden que la altera circunfleja humeral posterior pasa por ahí abrazando al cuello quirúrgico del húmero y también el nervio axilar o circunflejo también se puede lesionar cuando hay fractura a nivel del cuello quirúrgico del húmero recuerden eso señores anoten por ahí esas lesiones luz acción de hombro la luz acción de hombro recuerden que la luz acción de hombro es una lesión que se da principalmente con frecuencia en la práctica deportiva y se produce cuando la cabeza del húmero miren acá cuando la cabeza del húmero se sale de la cavidad glenoidea ahí hablamos de luz acción acá tenemos lo más frecuente una luz acción subcoracoidea subcoracoidea es decir aquí tenemos la apófisis coracoides y eso es lo más común que la cabeza del húmero se encuentre debajo de la apófisis coracoides acá tenemos la luz acción de hombro la tipo 2 es una luz acción subglenoidea esa luz acción subglenoidea no es tan frecuente como la luz acción subcoronoidea que es la más común en esta vamos a tener que la cabeza del húmero se va a encontrar debajo de la cavidad glenoidea y en la número 3 que es la menos frecuente acá vamos a tener que es una luz acción subclavicular en esta tendremos la cabeza del húmero y el extremo aproximado del húmero debajo de la clavícula también tener en cuenta que en caso a luz acciones hay otra clasificación de luz acciones tenemos una luz acción anterior y luz acción posterior y recuerden que el elemento más común que se puede lesionar en una luz acción se puede comprometer en una luz acción de hombro es el nervio axilar y la arteria de circunflejo mera posterior así que ya saben recuerden esos dos elementos arteria circunflejo mera posterior y el nervio circunflejo o axilar son los que se comprometen en la luz acción de hombro y la fractura de cuello quirúrgico del húmero tengan eso pendiente acá tenemos las fracturas de clavícula la fractura de clavícula es una lesión muy frecuente principalmente a nivel obstétrico en los niños en los recién nacidos cuando están saliendo por el canal del parto puede fracturarse frecuentemente este hueso acá vemos que la fractura el lugar más común donde se fractura es en el tercio medio acá a nivel del cuerpo en el tercio medio es el lugar más común y esto tiende a producir lesiones a nivel del plexo brachial y a nivel de la arteria suclavia esos son los elementos que comprometen la fractura de clavícula recordar también que la fractura de clavícula es una fractura muy frecuente en niños en edad escolar cuando se caen fácilmente se pueden fracturar la clavícula también esto es muy frecuente en los ciclistas en la persona que practica el ciclismo es muy frecuente con las caídas la fractura de clavícula así que ya saben tengan eso pendiente tenemos acá la fractura del epicóndilo medial el epicóndilo medial es esa estructura que se ve acá el epicóndilo medial esto es el epicóndilo lateral cuando se fractura el epicóndilo medial esto es muy importante cuando hay fractura de codo específicamente del epicóndilo medial recuerden que detrás del epicóndilo medial discurre el nervio cubital o nervio urnar ese nervio cubital si se fractura acá el epicóndilo medial lo más común es que el nervio cubital resulte lesionado debido a la fractura también ese nervio recuerden que pasa por el canal epitrócleo o lecraniano en la cara posterior del codo acá acompañado por la arteria colateral cubital superior bien esto va a tener una parálisis urnal específicamente puede manifestarse a nivel de la mano o en el antebrazo debido a que el nervio cubital es el principal nervio de la mano este va a presentar principalmente este va a presentar a nivel de la mano puede cursar con una mano en garra parcial así que ya saben esa parte codo de tenista el codo de tenista o también denominada epicondilitis lateral la epicondilitis lateral no es una lesión nerviosa ni tampoco una lesión vascular ni una fractura el codo del tenista es una lesión muscular por uso excesivo y sobrecarga por ejemplo cuando usted va mucho al gimnasio personas que van al gimnasio y no saben cómo levantar la pesa puede el codo dolerle y se le puede quedar en flexión cuando lo extiende fácilmente aparece el dolor y esto es debido a que hay una lesión a nivel de los ligamentos y a nivel de los tendones que se encuentran a nivel del codo o los músculos a este nivel entonces esto es similar la causa es una contracción repetida de los músculos del antebrazo acá tenemos que utiliza para extender y elevar la mano y la muñeca acá tenemos que el tenista como hace una acción principalmente acá a nivel de la mano el codo se va a quedar en una posición constante y acá los músculos que se insertan en el epicóndilo medial van a resultar en el epicóndilo lateral los músculos que se insertan acá en el epicóndilo lateral van a resultar afectados principalmente el músculo brachirradial o supinador largo ese que se inserta acá y recuerden que los epicóndilo laterales ahí tenemos el extensor redial largo extensor redial corto esos son músculos epicóndilo laterales también tenemos el músculo supinador o supinador corto supinador o supinador corto esos son los músculos que se insertan a este nivel el dolor del codo del tenista se manifiesta principalmente en el lugar donde los tendones de los músculos del antebrazo se unen en la protuberancia ósea eso es en el epicóndilo lateral ya ustedes saben también puede cursar y puede cursar con dolor que se propaga a nivel del antebrazo a nivel de la muñeca dolor que se propaga a nivel de la muñeca tenemos otra entidad tenemos acá otra algo importante esto no es una lesión sino una prueba diagnóstica la prueba de Allen la prueba de Allen ese es un test que se utiliza un test que se utiliza principalmente para valorar los arco palmares arco palmar superficial y el arco palmar profundo en este caso se va a realizar presionando las arterias arteria radial y la arteria cubital la arteria radial en el canal del pulso y la arteria cubital en el conducto de bullion antes de llegar acá entonces se va a presionar ambas arterias y se le pide al paciente que abra y cierre la mano como tenemos en la imagen luego se va a soltar un ejemplo esta se soltó una de las arterias simultáneamente y luego se valora la otra ahí se está valorando la arteria cubital con el arco palmar que forma esta arteria recuerden los arco palmares como están formados el palmar superficial que está formado por la arteria cubital y la radio palmar que se unen acá y el arco palmar profundo que está formado por la arteria radial y una rama de la cubital que se llama arteria cubito palmar así que ya ustedes saben recuerden como se forman los arco palmares ese test de Allen acá es positivo cuando detectan problemas de isquemia a nivel arterial o de la circulación colateral de la mano por ejemplo una lesión en el antebrazo que pueda lesionar una de las arterias radial o cubital hay que tener pendiente y valorar como está el flujo con respecto al arco palmar superficial y profundo o con respecto también a una isquemia que ocurre a nivel de los dedos en los leches zunguales eso hay que ver y como se va a hacer la anastomosis de diferentes arterias si resulta lesionada una de estas eso es muy importante también tenemos acá lesiones nerviosas muy comunes en el miembro superior les recomiendo que vayan a un video que subimos anteriormente sobre las lesiones más comunes del plexo brachial acá hablamos de la lesión de L. Duchesne que es una lesión específicamente a nivel del tronco superior del plexo brachial C5 y C6 esto va a dar como resultado la mano en propina de mesero hablamos de esa lesión y es una de las lesiones más comunes cuando hay fracturas de clavícula que lesiona el plexo brachial recuerden en el niñito saliendo por el canal del parto puede lesionarse y producirsele esta lesión la lesión de L. Duchesne la mano de simio esta mano de simio es una lesión de nervio mediano a nivel del túnel del calpo mano de simio como por ejemplo acá la mano de predicador esa es otra lesión también de nervio mediano a nivel de pliegue del codo eso lo hablamos muy detalladamente en el video anterior les dejaré el enlace en la descripción para que puedan entrar y acá arriba también les saldrá el enlace para que puedan entrar a ver ese video la mano en garra parcial la mano en garra parcial esa es una lesión a nivel del nervio cubital nervio cubital mano en garra parcial la mano en garra total esa es una lesión a nivel del nervio cubital y el mediano ambos nervios tienen que estar lesionados para producirse la mano en garra total la mano en péndulo esta es una lesión de nervio radial mano en péndulo la mano en propina de mesero esta es una lesión que vemos acá arriba la lesión del duchén va a producir mano en propina de mesero y la lesión de clunket de yerin esta es una lesión a nivel del plexo brachial específicamente en el tronco inferior C8 y T1 eso tenerlo muy pendiente acá puede haber mano en garra parcial signo de tíner el signo de tíner este es un signo muy importante también a nivel clínico cuando hay lesiones nerviosas esto se hace específicamente cuando se sospecha de una compresión de un nervio o una inflamación de un nervio a nivel del miembro superior o del miembro inferior esto se realiza percutiendo el lugar o el trayecto de un nervio en este caso se está percutiendo el trayecto de nervio mediano a nivel del túnel del calvo entonces el paciente va a presentar cuando se percute o se estimula el nervio el paciente va a presentar una parestesia o calambre a nivel del lugar donde está destinado ese nervio por ejemplo la amenencia tenal el segundo tercer dedo y el primer dedo también va a estar afectado va a presentar parestesia a ese nivel eso se busca en el síndrome del túnel del calpeano recuerden que es una neuropraxia de nervio mediano a nivel del túnel del calvo bien eso es el signo de tiña bien hasta aquí los conceptos básicos importantes bien hasta aquí los conceptos básicos importantes vamos a pasar ahora a la discusión de los casos clínicos ya teniendo pendiente esos conceptos básicos acá tenemos el caso clínico número uno y dice lo siguiente se encontró inconsciente en el suelo una femenina de 24 años aparentemente después de una caída fue ingresada en el hospital y durante la exploración física se observó ausencia de reflejo brachirradial recuerden que este músculo brachirradial es el mismo músculo supinador largo que nervio espinal es el principal responsable de este reflejo en la mayoría de los casos acá específicamente me están hablando de los segmentos medulares segmento medular C5 C6 C7 C8 y T1 esos segmentos medulares muy importantes si sabemos ya el origen del nervio que va a estar destinado para la inervación del músculo brachirradial en este caso el supinador largo si sabemos quien lo inerva ya vamos a saber cual segmento medular puede estar afectado en esta paciencia aquí vamos a tener C5 y C6 esos son los segmentos medulares que van a formar el tronco superior que correspondería al nervio músculo cutáneo y la raíz lateral del nervio mediano también recuerden señores que los nervios pueden estar distribuidos en diferentes lugares acá yo me quedo con la respuesta que es la B esto corresponde a la inervación del músculo brachirradial que sería señores el ramo posterior de C6 eso corresponde al nervio radial recuerden que el nervio radial nace de C6 C7 C8 y T1 el fascículo posterior formado por esos nervios entonces me quedo acá con el C6 recuerden la fisiología de ese reflejo brachirradial eso es como un repaso de fisiología que ustedes van a ver los arcos reflejos acá tenemos el caso número 2 el caso clínico número 2 es un masculino de 18 años jugador de baloncesto acudió a un centro de salud luego de sufrir caída y sufrió lesión en el hombro izquierdo fue ingresado en el servicio de urgencias el estudio radiográfico pone manifiesto una luzación de hombro cuál es el nervio que se lesiona con mayor frecuencia en la rozesión de hombro ya eso lo vimos señores ya eso por default ustedes saben cuál es el nervio como mencionamos en los conceptos básicos el nervio acá lesionado es el nervio axilar nervio axilar recuerden eso hombro ustedes descartan nervio radial que no está en el hombro está en el brazo nervio mediano que no está en el hombro principalmente a nivel del brazo y antebrazo el nervio cubital recuerden que el cubital está en el brazo y en el antebrazo y el músculo cutáneo está en el brazo y en el antebrazo también entonces yo descarto todo esto y me quedo con el principal nervio del hombro que es el nervio axilar o circunfleo así que en este caso la respuesta es la A el caso clínico número 3 es un masculino de 30 años tenemos mucho masculino masculino de 30 años ingresa en un hospital con dolor en el brazo después de participar en un concurso en el concurso de el hombre más fuerte del mundo la exploración física indica una ruptura del tendón largo del bíceps brachial esa es la cabeza larga del bíceps cuál es la siguiente es la localización de la ruptura surco intertubercular ese surco intertubercular señores eso es a nivel del húmero en el extremo superior porción media del músculo bíceps unión de la cabeza corta del músculo bíceps extremo proximal del músculo bíceps combinado inserción ósea del músculo bien aquí tenemos que analizar este caso el hombre más fuerte del mundo la exploración física indica una ruptura del tendón largo del bíceps bien el tendón largo es decir la cabeza larga fue que se lesionó acá entonces yo me quedo aquí con qué respuesta ok yo me quedo aquí con la porción media del bíceps brachial que sería la respuesta correcta déjenme en sus comentarios déjenme en los comentarios qué usted opina de estos casos clínicos y cuál usted elige como respuesta correcta la porción media del músculo bíceps tenemos el caso clínico número 4 el caso clínico número 4 es una femenina de 31 años con embarazo de 38.5 semanas ingresó de urgencia en el hospital cuando el niño empezaba a asomarse ya ustedes saben asomarse cuando el niño empezaba a asomarse en el introito ya yo me voy orientando el bebé venía en presentación de nalga aquí va a ser un parto distósico aquí va a ser un parto complicado esta carta y fue necesaria una rotación considerable para completar el parto cuál de las siguientes estructuras se ha lesionado con el traumatismo del parto ya eso lo dijimos anteriormente en los conceptos básicos es decir que aquí lo que vamos a lesionar cuáles son las diferentes opciones nervio radial tronco superior del plexo brachial tronco inferior del plexo brachial nervio mediano cubitar y radial tronco superior e inferior del plexo brachial recuerden fractura más frecuente a nivel obstétrico de fractura de clavícula que es lo que tenemos acá una fractura de clavícula o por no haber fractura acá puede haber también un desgarro o desprendimiento del plexo brachial específicamente el tronco superior del plexo brachial lo que resultó lesionado o puede resultar lesionado en este caso me quedo con la respuesta B la opción B es la respuesta tronco superior del plexo brachial y el caso clínico número 5 un niño de 8 años ingresa en el servicio de urgencia después de caerse de un árbol el radiólogo informa a los padres de que su hijo presenta la fractura más frecuente en los niños cuál de los siguientes huesos se ha fracturado acá tenemos diferentes opciones tenemos húmero radio cúbito escafoide y clavícula recuerden que la fractura más común en los niños es la fractura de la clavícula la respuesta correcta acá es la E respuesta correcta E en cuanto al caso clínico número 6 aquí tenemos un masculino de 28 años que acude con dolor en la muñeca derecha que se produjo al caer con energía sobre la mano en extensión así que ya ustedes saben como yo lo mencioné palabras claves esta es la palabra clave acá al caer con la mano se produjo al caer con la energía sobre la mano en extensión es decir todo el peso del cuerpo pasó a la mano y este la tenía en posición en extensión el estudio radiológico indica una luz acción anterior de un hueso del carpo de la fila aproximada de los huesos del carpo acá tenemos fila aproximada es la primera hilera o la antebraquial cuál de los siguientes huesos es el que se luce con mayor frecuencia ya ustedes tenemos el hueso grande el semilunar el escafoide el pisiforme y el piramidal recuerden los huesos del carpo la primera hilera ese pipí que sería el escafoide semilunar piramidal y pisiforme escafoide que es el primer hueso lo tenemos ahí que es la opción C semilunar que es el segundo hueso que es la B piramidal que es la E y el pisiforme que es la D ahí yo elimino el hueso grande que es de la segunda hilera luego me voy a quedar con los cuatro últimos que sería el semilunar el escafoide el pisiforme y el piramidal de esos el que más común se fractura es el hueso escafoide mírenlo ahí el hueso escafoide pero no es el que más común se lusa en este caso como menciona la primera hilera lusación anterior de un hueso del carpo de la primera fila o fila proximal acá tenemos que el hueso semilunar es la respuesta correcta señores la B es la respuesta en este caso tenemos el caso clínico número 7 por favor jóvenes si usted no se ha suscrito al canal le invito a que se suscriba no olvide suscribirse a nuestro canal compartir nuestros videos y si le gusta por favor regala un like para poder saber si en verdad son interesantes estos casos clínicos así que ya saben por favor suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones así podemos seguir creciendo con nuestra comunidad el caso clínico número 7 el caso clínico número 7 es un masculino de 27 años ingresa en el hospital después de un accidente de tránsito después de un accidente de tránsito el estudio radiológico permite observar una fractura en la muñeca tenemos ahí una fractura a nivel de la muñeca la exploración física pone de manifiesto la parálisis de los músculos que actúan extendiendo las articulaciones interfalángicas es decir el paciente no puede hacer esto no puede extender los dedos cuál de los siguientes nervios se ha lesionado en este caso vamos a tener acá diferentes opciones tenemos la opción A nervio cubital la opción B ramos recurrente del mediano la opción C nervio radial la D nervio musculocutáneo y la E el nervio interocio anterior de estas cuál es el nervio que no permite la extensión de la falange de las articulaciones interfalángicas aquí vamos a ver muy bien porque se pone un poquito duro el asunto vamos a ver qué es lo que tenemos parálisis de los músculos que actúan extendiendo las articulaciones interfalángicas y ahí tenemos entonces quién es que produce la extensión de la falange entonces mira acá nervio cubital eso es flexión de la falange pero específicamente el dedo número 4 y el quinto dedo cuarto y quinto dedo flexión de esos dos el ramo recurrente del mediano el mediano acuérdense que es flexor no extensor y el nervio radial el nervio radial señores recuerden que se inerva todos los músculos extensores habidos y por haber del miembro superior pero acuérdense que en la mano no inerva a ningún músculo solamente inerva piel de la mano pero vamos a ver ahora qué es lo que tenemos nervio músculo cutáneo no llega a la mano eso lo descartamos el interocio anterior este nervio interocio anterior inerva músculo pronador cuadrado fue lo que se queda en el antebrazo no llega a la mano entonces descarto el nervio interocio anterior descarto el nervio músculo cutáneo descarto el nervio cubital y me quedo con estos dos nervio recurrente del mediano ese lo descarto también entonces la respuesta correcta en este caso es el nervio radial señores como le mencioné el nervio radial no inerva a nadie en la mano pero en este caso el músculo que está actuando acá o los tendones que están actuando mira acá parálisis de los músculos que actúan extendiendo la articulación interfalángica es decir la articulación interfalángica el extensor común de los dedos es quien se encarga de la extensión de los dedos por lo que tenemos acá una lesión del nervio radial esa es la respuesta correcta en este caso quiero que por favor me comenten cuál podría ser la respuesta según ustedes pero para mí según el análisis es el nervio radial por favor quiero comentarios sobre este caso clínico número 7 que es lo que ocurre que no permite que acá actúan extendiendo las articulaciones interfalángicas quiero que por favor comenten sobre este caso clínico pasamos al caso clínico número 8 en el caso clínico número 8 tenemos un masculino de 30 años que ingresó en el hospital doctor Darío Contreras eso vecino mío después de un accidente de tránsito el estudio radiológico pone de manifiesto una fractura transversa una fractura transversa de radio proximal es decir en la porción proximal del radio arriba a la inserción del músculo pronador redondo la porción proximal del radio está desviada lateralmente cuál de los siguientes músculos será probable que se está que está produciendo esta desviación entonces vamos a ver el músculo pronador redondo el músculo pronador cuadrado músculo brachial supinador y el brachis radial estas son las diferentes opciones entonces en este caso vamos a tener la porción proximal del radio está desviada lateralmente tenemos que buscar cuál es el músculo que se está ahí que está actuando cuál de los siguientes músculos será responsable de esta desviación bien señores miren el músculo pronador redondo no es el que está produciendo eso vamos a descartarlo el pronador cuadrado está inferiormente también lo descartamos el brachial si inserta en el cúbito no en el radio descartamos ese el brachis radial si inserta abajo en la porción siloide también lo descartamos por lo que me queda el músculo supinador señores esa es la respuesta correcta el músculo supinador la D en este caso recuerden aprendan a descartar si ustedes aprenden a descartar ya así los distractores que se encuentran acá eso te lo elimina muy fácil siempre y cuando ustedes aprendan donde están ubicados miren pronodos redondos esos músculos epicondilio mediales ese se inserta en el radio claro está pero no es que está produciendo la desviación estuviera la mano en pronación y ahí no me dice que está en pronación sino que está desviada lateralmente el pronador cuadrado este es inserta en el tesis inferior del cubito y el radio tampoco ese ya yo lo descarto el brachiar este es inserta a nivel del cubito en la apófisis coronoide en la cara anterior ese lo descarto el brachirradial que es el músculo supinador largo este se inserta en el húmero arriba y en el radio distalmente en la apófisis estiloide porque también descarto esto y me quedo con el supinador que es el mismo músculo supinador como se llama supinador corto el caso clínico número 9 acá tenemos acá tenemos en el caso clínico número 9 masculino de 39 años que acude a la consulta ambulatoria con dolor en la extremidad superior después de caerse en el suelo de hormigón la exploración física pone de manifiesto que el paciente tiene una abducción y abducción débiles de los dedos aquí tenemos entonces separación y aproximación débiles de los dedos él tiene esto y esto esto y esto pero sin dificultad para la flexión es decir que puede flexionarlo el paciente también tiene menor la sensibilidad en la superficie palmar del cuarto y quinto dedo ya estamos hablando de un territorio territorio de innervación entonces pierde la sensibilidad en el cuarto y quinto dedo específicamente en la palma de la mano eso es muy importante señores cuál de los siguientes diagnósticos es el más probable compresión del nervio mediano en el túnel escarpiano eso ya lo descarto chupiti chupiti el nervio mediano recuerden que es la eminencia tenal y esto estamos hablando acá del cuarto y quinto dedo eso es eminencia hipotenal recuerden ahí lesión del nervio radial por el húmero fracturado ese ya yo lo elimino recuerden que el nervio radial no llega a la mano solamente a la mano llega inervando la piel sensitivamente y es del dorso de la mano y aquí no tenemos pérdida de sensibilidad del dorso de la mano compresión del nervio mediano cuando pasa entre los dos entre las dos cabezas del pronador redondo ese yo lo elimino dijimos que el mediano no hay que estar ahí compresión del nervio radial por el supinador el radial también señores como mencionamos el nervio radial no va a la mano por lo que vamos a eliminar este lesión del nervio cubital por un pisiforme fractural claro señores estamos hablando acá miren sensibilidad a la superficie palmar del cuarto y quinto dedo ¿de quién es el territorio? es el territorio del nervio cubital miren acá territorio del nervio cubital entonces miren acá la exploración física pone de manifiesto que el paciente tiene una abducción y abducción débil de los dedos esos son los músculos que están acá a nivel del hemisipotenal eso es muy importante recuerden que el nervio cubital es el principal nervio de la mano el caso clínico número 10 para dejarlo hasta acá el caso clínico número 10 son masculinos de 34 años ingresan en servicio de urgencias con dolor torácico intenso aquí van a decir ven acá pero este caso clínico no debería de ir porque estamos hablando del miembro superior y porque hablan de tórax dolor torácico intenso son aquí hay que ver tranquilo en la evaluación electrocardiográfica se pone de manifiesto un infarto de miocardio debido a la gravedad de la situación se propone una derivación arterial coronaria es decir le van a hacer un bypass derivación coronaria utilizando un injerto de la arteria radial ok aquí vamos a utilizar el injerto de la arteria radial ¿cuál de las pruebas siguientes debe realizarse durante la exploración física antes de la cirugía del injerto de derivación aquí entonces vamos a ver cuáles son las pruebas que deben de realizarse en ese paciente que se le va a hacer un bypass vamos a utilizar la arteria radial es muy importante esto acá tenemos prueba de Allen ¿en qué consiste la prueba de Allen? usted va a buscar las diferentes pruebas prueba de Allen eso es lo mismo ya en los conceptos básicos generales que usted tiene que saber del miembro superior prueba de Allen esa la vamos a dejar mientras tanto ahí no se lleven siempre señores no se lleven de la primera impresión prueba de Allen lo dejamos ahí en Q reflejo del tríceps ese lo elimino reflejo del tríceps porque lo que vamos a buscar es vascular y esto es un reflejo nervioso lo elimino prueba de TIN esa prueba la vimos que es la prueba de los nervios cuando estamos valorando un nervio percusión ese lo elimino reflejo brachirradial ese lo elimino reflejo del bíceps también lo elimino miren estos son reflejos que son para los nervios músculo nervioso miren acá elimino esos reflejos y la prueba de TIN ese es nervioso también miren acá eso es para ver cuando se percute un nervio ver el trayecto si está comprimido o no pero esta es la prueba que necesitamos la prueba de Allen prueba de Allen recuerden que para valorar los arcos palmares superficiales y profundos en este caso como se va a utilizar la arteria radial vamos a valorar como están los arcos palmares así que señores así que señores espero que hayan disfrutado de este contenido no olviden suscribirse a nuestro canal y déjenme en los comentarios que les parece este video es un poco extenso pero he tratado de hacer lo más que pude con los resúmenes del miembro superior con este gran resumen creo que está asegurado un examen que fácilmente cuando le den un examen usted va a saber ya la parte clínica en cuanto a la fractura las lesiones vasculares las lesiones nerviosas y musculares cuáles son las más comunes así que señores espero que disfruten de todos nuestros contenidos por favor sigan viendo los demás videos entren para que vean el del plexo brachiar las lesiones que les dejaré en la descripción para que puedan disfrutar de este contenido sin más que decir señores nos vemos en la próxima y que tengan muy buena suerte los chicos que van a tomar su examen de anatomía 1 así que nos vemos bye bye